DJ Lore Bombas Dime que hacer pa' juzgarte Cabrón se nace no se hace baby Es imposible cambiarme Así porque te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si ha sido así desde que te conocí Bájale a tu gritarera Mira que no me como a tu quiera Pero tú vienes en luz de safadera Yo sé que la cagué Y te diste cuenta la tercera Si lo piensas bien no son tantas muertes en la guerra Por favor no te vayas si quieres me engañas Sigue cobrando lo malo que hice contigo No me metas en saña con loco a tu maña Por un par de culitos no hagas tanto lío Discúlpame Por ser como soy acéptame Dice que me odia pero sé que me amas Si soy el error soy el que más te encanta Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mi Dime que hacer pa' juzgarte Cabrón se nace no se hace baby Es imposible cambiarme Así porque te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si ha sido así desde que te conocí Por esa puerta me voy Y más nunca vuelvo Olvídate de mi sabor Y lo beso en mi cuello Si te vale este carajo esta despedida Y nada siempre tú no cambias No es porque Dios te lo pida Y te queda bien Y el más malo nunca muere Siempre sabe bien Tú solo eres un niño jugando a ser hombre Se lo metas a otra guitarra en mi nombre Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mi Dime quien soy pa' juzgarte Cabrón se nace no se hace baby Es imposible cambiarme Así porque te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si ha sido así desde que te conocí DJ Lore Bombas Cardos Condocicado Penol 1 41